Jugar Producciones de Juan Vara Martínez viene a bien presentar a la decana y legendaria orquesta Lira Jaunfina de Divulso Mañanfoma Cuyubamba padre genérito de la Pimentada y con la dirección de Jaime Mayaupoma en una antología de melodías clásicas de ayer, hoy y siempre en las flosas Benjamín Torres Salcedo Jauja y sus paisajes paradisíacos ¡Qué maravilla! su laguna de plata a llegar a Chuclú todo un encanto en la gran portada entrada a Paca bailando esta muriza al compás de la inspiración de Divulso Mañanfoma Cuyubamba y en el día del amor 14 de febrero las parejas se van a las islas de la laguna para comulgar con la hostia de la vida de las gaviotas y del amor y un ferviente saludo a Sara Artola la musa eterna de las cosas bellas y a Quevito un pequeño tigre que se asoma a los frescos huertos de la vida Con cariño para Mesías P Solís Vivanco el Tumi por Huertas residente en Agalecto Estados Unidos legendaria orquesta Lira Jaugina una de grandes músicos te forjaste en la primera capital histórica del Perú ahora aclaman tu nombre Orgullo de Jauga ¡Adiós! 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 Con todo aprecio, saludamos al señor Angelfina Arce ¡Ah! 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 Para ti con cariño, Edmundo Velázquez Maravilla Esposa, Celia Álvarez Por si calla Desde Estados Unidos